Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de TDG Racing Team, yo soy Straddy y hoy continuamos con la guía de cómo comenzar en iRacing y hoy por fin amigos llega la primera carrera como rookie, así que comenzamos Bueno pues por fin llegó el día después de tres capítulos en los que hemos repasado configuraciones y mucha teoría hoy vamos a poner esa teoría en la práctica, así que aquí estamos en la aplicación de iRacing para registrarnos en la primera carrera que vamos a disputar como rookies y vamos a hacerlo en la Mazda MX5 Cup, después de la carrera revisaremos un poquito lo que nos ha supuesto a nivel de ganancia o pérdida en nuestra licencia y cuáles son los objetivos que tenemos que tener en cuenta en esta primera carrera Así que bueno vamos allá, vamos a registrarnos, vamos aquí al apartado de Go Racing Series List y bueno el otro día os expliqué cómo poneros las series como favoritas, las que más os gustan o las que queréis correr para no tener la lista tan llena de carreras, de campeonatos Así que vamos a registrarnos en la Global Mazda MX5 y aquí tenemos las sesiones de carrera La Mazda MX5 se corre cada hora a en punto Entonces fijaos aquí tenemos el botón de Register, así que nos registramos en la carrera para mí de las 11 de la mañana de este 27 de marzo de 2023 que es cuando estoy grabando este vídeo Nos registramos Este mensaje le decimos que continuamos Y ahora fijaos que aquí se va a activar el botón de Join Como todavía queda un rato, quedan 20 minutos para la carrera Lo que hace Racing es meterte en una sesión de práctica Y desde esa sesión de práctica te saldrá un aviso, un botón arriba a la derecha que pondrá Raise Y que podrás acceder a la sesión de la carrera que te has registrado Así que tú ahora lo que tienes que hacer es darle al botón de Join Cuando el tick ya esté disponible Cargará el circuito, estamos en el circuito de Rutskogen Voy a practicar un poquito antes de empezar la carrera Y el objetivo en tu primera carrera como Rookie es evitar cualquier incidente Tienes que sumar Safety Rating En cuanto subas a 3,5 de Safety Rating, si no me equivoco Subirás a clase D Tu primera misión es salir de Rookie lo más pronto posible Y yo hoy para simular la experiencia de un recién llegado a iRacing Voy a hacer la carrera sin marcar tiempo de Qualy para salir con el grupo No tiene ningún tipo de sentido que yo haga Qualy Que salga seguramente primero y que me escape Y que os diga, mira que fácil es No, vamos a intentar experimentar las situaciones de un Rookie Intentando salvar los incidentes Así que voy a practicar y nos vemos al inicio de la carrera Bueno, nos vemos cuando salga el Race para que lo veáis Para que veáis en qué sitio, bueno, sale aquí arriba a la derecha Saldrá un botoncito verde que pondrá Race, pero os lo voy a enseñar Bueno amigos, pues ya he dado un par de vueltas de calentamiento He marcado un 35.2 A tener en cuenta varias cosas Cuando tú corres en Rookie y más la primera vez Te puedes encontrar con gente que juegue con mando, con teclado y ratón Que sea su primer día en Night Racing y no haya entrenado Amigo, tú tienes que entrenar Regístrate en Prácticas Online, como comentamos en el último episodio Métete en un grupo de la práctica Que lo repasamos aquí, aquí en Entries Aquí en un botoncito que está justamente aquí Tienes el grupo, yo me he puesto en el grupo 7 Para estar yo solo, que nadie me moleste Si quieres rodar con más gente, métete en un grupo que haya más gente O no te cambies de grupo Porque por ejemplo en el grupo 1 hay 12 huecos Y ya están los 12 ocupados Entonces tú cuando entras a una práctica online Estás en el grupo 1 si hay huecos, si hay sitio Entonces, de verdad Entrena, antes de tu primera carrera Para pillarle el feeling al coche Un coche en Mazda MX-5 Que las dos primeras vueltas Del neumático, los neumáticos están bastante fríos Así que no te guíes por el grip El agarre que tiene el coche En las dos primeras vueltas Porque los neumáticos tienen que calentarse Y una cosa que quería comentaros es Cómo se sale con este coche Porque estas carreras son con salida en parado Entonces, lo que hay que hacer es Darle a fondo al embrague Meter primera Darle a fondo al gas Y cuando se ponga en verde el semáforo Soltar de golpe el embrague Y ya está Se sale así Es la manera más rápida de salir Pero, me puedes decir Estradi, es que yo no tengo embrague Entonces, ¿qué hago? Bueno amigo mío, pues no pasa nada Tenemos el segundo embrague Que te lo puedes configurar En un botón del volante Esto se hace en el siguiente sitio Vamos a opciones Vamos a control Y nos configuramos el second clutch Que es el segundo embrague En un botón Entonces, ese botón lo que te va a hacer Va a ser el 100% del embrague Y yo, si no recuerdo mal Tengo el segundo embrague En este botón de aquí Efectivamente, vale Fijaos En la práctica es lo mismo Tú le das al botón Que tienes configurado en el volante Ya tenemos el embrague al 100% Metemos primera Gas a fondo Y cuando soltemos el embrague Sales Y ya está Si, por lo que sea El coche patina un poquito Cuando sueltas el embrague Que le cuesta avanzar Sueltas un poquito el gas Para volver luego enseguida A darle gas a fondo Pero con eso El tema de la salida Lo tienes ya solventado Y otro detalle que quería comentaros Sobre la Global Mazda MX-5 Cup Y es que es una serie De reglaje Fixed ¿Esto qué quiere decir? Que tú, aunque entres en garage A cambiar algo del reglaje A bajarle la gasolina Para la cual y tal No se puede tocar nada Aquí Todo el mundo va Con el mismo reglaje Vemos aquí El botón de Fixed Setups Que es el reglaje Que te da E-Racing Y tú vas a correr Tú y todos Con el reglaje Baseline Que es el reglaje base De E-Racing Entonces No puedes cambiar nada Y lo único que importa Son tus pies Tus manos Y tu habilidad al volante Bueno pues ya queda muy poco Para que nos salga El botón de Race Para acceder al servidor De la carrera Vemos que hay 49 registrados Para esta primera carrera Como rookies Para nosotros 49 registrados Y que no tienen por qué ser Los participantes De esta práctica Esta es una práctica Previa Al servidor de la carrera Aquí hay gente Pues habrá gente De todo tipo Pero el emparejamiento Se hace En cuanto le des a Race Esos serán Tus rivales Los que te encuentres Después de esta práctica Esta es una práctica Que te ha asignado E-Racing Como podrías haber entrado tú A una práctica normal Online ¿Has entrenado? Sí Pues bueno Ahora en la carrera Limítate a hacer Lo que sabes Y no te fíes De nadie De nadie Estás con rookies Bueno y cuando no estés Con rookies Tampoco Lo de aguantar paralelos Y más ahora Es una misión Imposible Rueda Por el circuito Como tú sabes No arriesgues de más No tiene sentido Nuestro objetivo En estas primeras carreras Es no cometer Ningún incidente Para sumar Safety rating Que es lo que va a hacer Que subamos de licencia Bien amigos Pues ya tenemos El mensaje de aviso Nos sale que la sesión Está empezando Te sale ahí un mensaje Con letras en rojo Para que te des cuenta Y fijaos que arriba A la derecha Ya tenemos el botoncito De race Así que lo único Que tienes que hacer Es pinchar aquí Y te preguntas Si quieres dejar La práctica abierta Para unirte A la carrera Le dices que sí Y ya está Y ahora carga otra vez El simulador De iRacing Y aparecerás En el servidor De tu primera carrera Rookie Y aquí estamos amigos En el circuito de Ruskoen Ya en la sesión De carrera Una carrera En la que hay Tres minutos De práctica Dos vueltas De clasificación Esto es lo más habitual Que haya ocho minutos Para clasificar Y que tengas Que puedas hacer Dos vueltas Y la carrera Será a diez vueltas Esta información La tenéis justamente Aquí arriba A la Un poquito a la izquierda Del menú En el botoncito De entries Aquí podéis ver A los participantes Y cada participante Tiene un número asignado El coche Número uno Es el que tiene Más iRacing En esta carrera Pero eso ahora mismo No es importante Nosotros ahora mismo Somos el coche Número siete Así que En teoría Somos el séptimo piloto Con Más iRacing En esta carrera Pero como digo Eso ahora mismo No es importante Veis los clubes De cada uno De los participantes De Australia De California El club de Iberia Que somos nosotros El club de Iberia Es Portugal Y España En fin Gente de todo el mundo Tenemos Como digo A once Participantes En esta carrera No vamos a hacer quali Y vamos a intentar Voy a intentar Transmitiros Todo lo que pienso A la hora de Presionar A alguien Para intentar Adelantarlo Donde intentarlo En fin Todo lo que vaya pensando Intentaré Transmitirlo Durante la carrera Y os voy a dar un tip Os voy a dar un tip De como Calentar En la clasificación Sin que os cuente Porque Claro Me dices Estradi Pues a mi también me gustaría Salir sin clasificar Pues para No meterme en líos Igual Si salgo muy delante Que me ataquen Empecemos a ir por detrás Y tal Bueno pues amigo mío Ahora te enseño Una manera De poder Calentar en la quali Para no quedarte frío Que es lo que iba Estradi Yo es que ahora mismo Me quedo así Y estoy nervioso Porque no me quiero enfriar Quiero seguir rodando Para empezar la carrera Ya a tope Bueno pues ahora te lo explico Fíjate Arriba en el centro El botón verde Se ha cambiado A qualify Ya estamos dentro De la sesión De clasificación En la que vamos a tener Dos vueltas lanzadas Y tenemos Ocho minutos de tiempo Para poder Hacerlas Cuidado con este botón Azul de Ready to race Porque lo que hace Es que ya no puedas Hacer la clasificación Imagínate Que tú entras En una sesión de quali Y dura ocho minutos Y tú pues Es un circuito corto Una vuelta de un minuto Podría ser Tú haces tu quali Y la haces en Cuatro minutos Y para que la gente No espere Otros cuatro minutos A empezar a correr Hace un tiempo Incorporaron Este botón De ready to race Que si todo el mundo Le diese Dices que ya estás Preparado para correr Y entonces Esos cuatro minutos De quali No hace falta Que se consuman Pero por lo general La gente pues no le da Entonces ¿Cómo hacer la quali O cómo calentar en quali Sin que te cuenten Esas vueltas? Pues muy fácil Salimos de boxes Y nos saltamos La línea De salida de boxes ¿Para qué? Para que nos salte La bandera negra Y de esta manera Esas vueltas de quali No cuenten Y tranquilo Que esa bandera negra No te descalifica De la carrera Fíjate Voy a saltarme Esta línea De aquí De De la salida de boxes Y ahora En unos instantes Yo voy rodando En unos instantes Nos tiene que dar El aviso De bandera negra Y que Nuestras vueltas de quali Pues ahí está Arriba Lo veis Aquí Nos marca un stop and go Que tenemos que hacer Durante la quali No hacedlo Ya está Tenéis bandera negra No pasa nada Estas vueltas de quali No cuentan Así que ya podéis calentar Tranquilamente Y cuando empiece la carrera Pues A correr Saliendo desde atrás Abajo a la derecha De vuestras pantallas Tenemos la black box Ahora mismo En la black box De lab timing Fijaos que Dice El tiempo que queda El tiempo El remaining Que quedan 5 minutos Y 50 segundos De la sesión de clasificación Esto lo expliqué En Un episodio anterior Todo el tema Del uso de la black box Súper importante Súper importante Que cuando iniciéis la carrera Os pongáis El relative El relative Os va a decir A qué distancia Tenéis A vuestros rivales En pista Y luego El lab timing Fijaos abajo Que pone Incident count Eso es lo más importante El incident count Tiene que estar A cero Al final de la carrera Es el objetivo principal En estas primeras carreras En iRacing Bueno amigos Pues estamos a punto De terminar la clasificación Queda menos de un minuto Eso lo podemos ver Aquí arriba Queda como digo 50 segundos Y aquí tenemos El botoncito de results Pinchamos en results Y vemos que la pole Por el momento La tiene Finley Con 36.7 Yo en la práctica He hecho un 34.9 Y vemos tiempos Pues muy dispares 37 es 38 Mike Creeper 49 Mike amigo No has entrenado nada Te has metido a correr Una carrera Sin conocerte Casi el circuito De verdad No lo hagáis Y vemos gente Que no ha hecho quali Entonces a la gente Que no ha hecho quali ¿Cómo la ordena? Pues la ordena Por iRating Pone primero De los que no han hecho quali Pone primero Al que más iRating Tiene de la sala A mi me ha puesto Segundo De los que no han hecho quali Por lo tanto Salgo Noveno Así que Tenemos gente por delante Tenemos gente por detrás Y nuestra misión es Salvar Cualquier situación Peligrosa Y Aquí podéis ver Absolutamente De todo Gente que trompee Un poquito Porque si Sin ninguna razón Aparente Terminó la quali Vemos el botón de grid Y tenemos Un minuto y 47 segundos Hay gente que dice Yo quiero salir de boxes Porque quiero ir yo solo Para el safety rating Yo no te lo aconsejo Pero bueno Para salir de boxes Dejas acabar el tiempo de grid Y te saldrá un botoncito De misset start Entonces ahí es cuando Tienes que salir Te pondrá en boxes Los demás Empezarán su carrera Y Y Racing Te levantará Bueno El de la piruleta Te levantará la piruleta Para que puedas salir Y saldrás A mucha distancia Del penúltimo Y vamos En 10 vueltas Es imposible Que los pilles A no ser que se maten En fin Bueno amigos Pues llegó el momento Nuestra primera carrera rookie Así que Vamos a salir a pista Y preparamos un poquito Un poquito todo Le damos al grid Aquí estamos En parrilla de salida Vamos a sacar El delta Para que nos ayude Y atención Que tenemos ya El semáforo en gris Ponemos primera Damos a embrague Gas a fondo Verde Y salimos Y ya está Ahora Calma Calma Primera curva En Ruskogen No te fíes de nadie Absolutamente de nadie Y por detrás Ojito al retrovisor Con calma Deja que Deja que la carrera Se estire Mira ya tenemos A uno que casi trompea Acordaos que teníamos A uno con un 49 No quieras atacar No quieras atacar Porque ahí va a pasar Van a pasar cosas seguro Atención al coche Negro y rojo Que tenemos delante Primera vuelta De la carrera Salida En principio Limpia Vamos a ir con Mucha calma Deja que El grupo Se estire Haz Lo que Lo que tú sabes Hacer en pista Sin arriesgar Objetivo El contador De incidentes A cero A cero Ahí veis El live timing A la derecha El incident count Tenemos que tratar De mantenerlo En cero Además Bueno El safety rating Se suma En base a Cuidado Uy 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 Uno que se sale de pista Otro que me ataca Por la izquierda Habéis visto El coche negro y rojo Como se estaba viendo Que era peligroso Pues ya está Ya ha trompeado Ya se ha salido El solito de pista Así que ya está No tienes que preocuparte Más por él No lo has adelantado tú Aquí este es que se va largo Aprovechamos No lo has adelantado tú Y el solo se ha matado Muchas veces Ganas posiciones Simplemente con Mantenerse en pista Y evitar cualquier situación Complicada Pues eso El incident count Es lo que tenemos que Intentar mantener a cero Así que Visto eso Nos ponemos el relative Para saber A qué distancia Tenemos los de delante Y los de atrás Es importante también Controlar las distancias Con la gente de detrás Para tú tomarte con calma Las frenadas Bueno pues Acabada la primera vuelta Ya parece que esto Como que se estira un poquito Que ya cada uno Va a empezar a correr A su ritmo Por eso digo Que en la primera vuelta Limítate a Que se peguen Mantener posición Y poquito más Y a partir de ahí La carrera se estira Se separan Y ya cuando están Más distanciados Los coches Se vuelve todo Más tranquilo Pero hay que sobrevivir A esa primera vuelta Entonces Ahora Vamos en este momento Vamos quintos Para el safety rating La posición De Al final de la carrera Al safety rating Le da exactamente igual No es importante Pero bueno Si tienes ritmo Pues hay que intentar Empezar a Empezar a Intentar batallar Con alguien Empezar a intentar Pelear Para aprender Para aprender No hay que tenerle miedo A las peleas Pero si que Viendo un poquito La habilidad De la gente Que tienes alrededor Entonces Estos en principio Parecen que vayan Parece que vayan Bastante por el sitio Por lo tanto Vamos a empezar A intentar Acercarnos Mira con el coche rojo Mira antes lo digo Antes trompea uno Estamos en rookie Amigos Estamos en rookie Y el coche rojo Ha trompeado Así que ya estamos Cuartos Vamos a buscar Una ocasión Una oportunidad Bastante Segura Para intentar Adelantar A Raúl Zancazo Zancazo Zancajo Perdón Que lo tenemos delante Mira salimos mejor De la última curva ¿Por qué? Porque hemos entrenado Y lo hemos practicado Entonces Bueno lo que he hecho He sido darle El botoncito De mirar a la derecha Para asegurarme Lo adelantamos En aceleración A salir de la última curva Y ya estamos Ya estamos terceros Vamos a ver Si podemos Llegar A los dos primeros Para que la carrera Sea entretenida Vuelta 3 En total 10 vueltas Y mientras tanto Bueno vamos a hablar Un poquito del Mazda MX-5 El Mazda MX-5 Es un coche Que le gusta Que le aprieten Las tuercas En cuanto Los neumáticos Pillan temperatura Y eso suele ser En la tercera vuelta Las dos primeras Hay que ir con cuidado Porque puedes Trompear Porque el neumático Está muy frío Ahora ya Siendo la vuelta 3 El grip El agarre De los neumáticos Es bastante bueno Y es un coche Que le gustan Las marchas cortas Vas a utilizar Primera Fíjate en esta curva Como La primera Es bastante larga Y tienes que utilizarla Para que el coche Salga con velocidad Así que En cualquier curva De baja velocidad Como estas Mete primera Sin miedo Que es lo que tienes que hacer Luego cuidado Al abrir gas Que no se te vaya de atrás Pero una vez el neumático Está en temperatura Ya es más complicado Cuidado por ejemplo Aquí en Ruskogen También Aquí a la derecha Hay un off track Bastante fácil de hacer Por eso entro Suave a esa curva Hay que intentar Evitar por todos los medios Off tracks Por cuatros Todo tipo de incidentes Atención Porque los dos primeros Se van Se van juntando Daniel Y Max Vamos a ver si pelean Vamos a ver si pelean Otra cosa a destacar Es la gestión De la carrera Y es que con el Madame X5 Tiene mucho rebufo Muchísimo rebufo Entonces muchas veces Nos oiréis decir Pero es que Para que pelean Porque pierden tiempo Y tu pensarás Bueno Esto es una carrera Hay que intentar adelantar Bueno Hay veces que el Madame X5 Te engaña Porque tu te pones a rebufo Y crees que eres Más veloz Que el de adelante Pero realmente no Y tu como puedes saber eso Bueno pues por el paso Por curva Tu cuando llegas a una curva Y ves que Sigues presionando Muy de cerca Al coche de delante Dices no no Es que tengo más ritmo Pero si solo te mantienes En el grupo Porque en la recta Tiene rebufo Y eso te hace que te juntes Realmente no tienes Más ritmo Y tienes que dejar Tirar el de adelante Porque el de adelante Te va a llevar A distanciarte De los de atrás Con el Madame X5 La gestión de las carreras Es de esta forma De esta forma Así que mantén la calma Ahora mismo estamos En la vuelta 4 de 10 Aunque dan vueltas Vamos a ver estos dos Ay madre Vale Ahí vemos el trompo Ay, ay, ay Por poco me da Uf, uf, uf Madre mía ¿Veis? Por esto os animo A que corráis A que corráis carreras Saliendo a correr No desde boxes Porque aprendéis A anticiparos Al movimiento De alguien Que trompea A aprender Hacia donde va El coche Según El trompo Vale Por eso es importante Entonces Cuando alguien trompea Delante de vosotros Haced esto, eh Frenad Y decir A ver Hacia donde va La trayectoria del coche Y elegir El lado correcto Esto al final Se adquiere Esa experiencia Se adquiere Corriendo muchas carreras Y Si Estampándote Contra muchos coches Es así No tiene más Por eso Que Tómatelo con calma Habrán carreras Que digas Madre mía Me han estampado Que rabia Estoy enfadado Pero es parte Del proceso De aprendizaje Estamos en la vuelta Cinco Estamos segundos He adelantado Que a uno No he adelantado más He adelantado a uno Entonces Volviendo al tema De la gestión De las carreras Ahora mismo Tenemos Max Primero Y Tenemos a Uy He hecho un off track Sin querer Esto mal Estradic Muy mal Muy mal Me he despistado ¿Ves? Soy rookie Me he despistado He mirado el relative Me he puesto nervioso Con el que venía por detrás Y he hecho un off track Bueno Un off track Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Porque este circuito También tiene bastantes curvas Y el safety rating Suma En relación a A la duración de la carrera Y a las curvas Que des Dentro de De esa carrera ¿No? Cuantos más curvas Y más Y más vueltas Más safety rating Vas a ganar Pero bueno Un off track Venga No pasa nada No pasa nada Lo que estaba diciendo Delante tenemos a Max Y detrás Tenemos a Ali Ali está a 0.7 Lo veis en el relative A 0.7 No se te va a tirar A menos que se le olvide de frenar O bueno Todo podría pasar Entonces vamos a ver ahora Que ritmo tiene Max Si es más rápido Si nos distanciamos De Ali Tú te pegas Aquí a su rebuce Y no peleas con él Date una vuelta De margen No pelees con él Mantente detrás Levanta si es necesario Y vamos a ver Si nos distanciamos Un poquito Del coche de detrás Que no tiene mucha pinta Porque ha frenado bien En la primera curva No tiene mucha pinta Vamos a ver Aquí en la bajada Nos enganchamos Al rebufo Ali está a 0.6 Abajo a la derecha No es relative Lo podéis ver Porque muchas veces Si te pones a pelear Tontamente Con Con alguien Lo que haces es que Los que tienes detrás Se Lleguen Y ese grupo Que tú tenías En este caso De dos coches Y que te podías esperar A la última vuelta Para intentar ganar la carrera Se convierte en un grupo De 4 o 5 Que ya ese grupo Es un poquito más peligroso Porque todo el mundo Quiere ganar Obviamente Todo el mundo Quiere ganar Pero Te enfrentas a gente Que igual no mide muy bien Las frenadas O O el momento En el que quiere adelantar Ese tipo de cosas Bueno yo voy a aguantar aquí Porque quiero Eso Quiero Recrearos La experiencia De De alguien rookie No tiene sentido Que yo ahora Adelante A Max Me escape Y diga Mira ya está Ya he ganado ¿Ves tú? Soy buenísimo Dios Bueno no Voy a aguantar aquí detrás Vamos a ver que pasa Con Ali Y Daniel Que los tenemos ahí pegados Yo sigo Sigo aguantando Tenemos a Ali ahora 0.6 Parece que Al final Al final del circuito Le cuesta un poquito Y también veréis Que mucha gente Empuja Al coche de delante No lo hagas ¿Vale? No lo hagas Y menos en rookie Así que es verdad Que si tú empujas Al coche de delante En rectas muy largas Le generas más velocidad Y eso hace que Corras más Que alguien que vaya solo Por eso es importante Mantener siempre El rebufo Con el Mazda MX-5 Porque gente Que va en grupo Va a correr más Que tú Solo Porque si pillas Tú solo en recta Sin rebufo Pues tienes menos velocidad Y el Mazda MX-5 Tiene muchísimo Pero que muchísimo Rebufo Cuidado porque A Max lo veo nervioso Eso también tenéis que empezar A A verlo A valorarlo Alguien que se ponga nervioso Con facilidad Que no vaya fino Por la pista Hay que estudiar Hay que estudiar a tu rival Para poder anticiparte A lo que pueda A lo que pueda pasar Aunque a veces Son Aunque a veces Pasan acciones Inesperadas Que ni siquiera Tu rival en pista Se las espera Y Y acaba Trompeando Justamente Enfrente de tu cara Que eso nos pasa Mucho a nosotros Pero bueno Es parte del juego Así que Hay que Hay que aceptarlo Estamos finalizando La vuelta 7 Así que quedan 3 vueltas más de carrera Estamos esperando Nuestro momento Para intentar ganar Vamos a intentar Ganar esta carrera Controlando muy bien Este grupo Que Debo decir Que me gusta Un poquito de miedo Aquí he salido bien Max Veis que Caracolea un poco Serpentea No sabe como tapar Esa es otra cosa Que tenéis que tener en cuenta Que hay gente Que defiende la posición Y no tiene muy claro Que es lo que está haciendo Si hay que elegir Ya sabemos todos Que hay que elegir Un lado En En una frenada Y frenar recto Y si has elegido Interior Interior Y si has elegido Exterior Pues exterior Y no frenar en diagonal Eso no se puede hacer Pero obviamente En la categoría rookie Pues te puedes encontrar Absolutamente de todo Y muchas veces Es por desconocimiento No penséis que Ay madre Hay el de atrás El de atrás intenta colarse Espérate Vamos a dejarle pasar Vamos a dejar pasar a estos dos Que vienen nerviosos Vamos a dejarles pasar Que vienen nerviosos No queremos incidentes Y lo he visto en la frenada Como diciendo Quiero alargar la frenada Pero no sé si voy a poder hacerlo Así que vamos a intentar Quedarnos aquí detrás A ver que pasa Estamos en la vuelta 8 De 10 Tranquilidad Tranquilidad Nuestro objetivo Cero incidentes Y aprender un poquito Cómo es la categoría Vamos a ver Qué pasa En este grupo Lo importante Y como digo No es ganar Tu primera victoria Llegará No te preocupes Pero no tiene por qué Llegar en la primera carrera Así que vamos a controlar Más vale Estar detrás Mira esto es un grupo de 4 Ya el de atrás está 8 segundos Bueno pues tú estás aquí Estás a gusto Quedando vueltas Estás a rebufo No pasa nada Y lo que estaba diciendo No todo el mundo es guarrísimo Y te quiere destrozar la carrera Hay mucha gente Que simplemente Pues no mide bien Y es por falta de práctica O desconocimiento Y más en esta categoría A ver Que el segundo está con ganas Fíjate Fíjate El segundo está con ganas Vamos a ver Está muy Cerca Del primero Le enseña el coche El primero le cierra Le cierra un poquito tarde Va a entrar muy lento A esta curva Esto es una situación De absoluto peligro Tú si te metes ahí Lo más probable Es que acabes Con la chapa doblada Fíjate Fíjate Están muy picados Uy Están muy picados Se tocan No queremos ningún problema Detrás tenemos Tenemos distancia Vale Solo quedo una vuelta Yo Igual me juego un poco Un poco la integridad De mi coche Yo aquí De verdad Te animaría Que te quedaras Aquí detrás Sinceramente Pero nosotros Vamos a intentar Vamos a intentar Ganar Aquí complicado Ganar la posición Igual me he esperado mucho Bueno Empezar con podio Tampoco Tampoco es un problema Madre mía Las frenadas Hace cuidado Última vuelta Vamos a tratar De salir bien De la última A ver A ver si puedo Adelantar En la curva 1 A ver si al salir Hacia la bajada Podemos atacar Rutskogen Tampoco es un circuito Que sea fácil Adelantar Yo voy con el máximo Cuidado Sinceramente Uy Madre mía Cuidado No te pongas nervioso No te pongas nervioso Es que el tema es Que si le tiro el coche Por un interior Forzando No se como va a reaccionar El Y de verdad Que no quiero acabar En el muro Sinceramente No quiero acabar en el muro No es mi objetivo Para este video Es demostraros un poquito O hablar un poquito De Ay madre Que frena mucho Cuidado A ver si salgo mejor Por aquí Tengo miedo Ahora mismo Tengo bastante miedo Me tiene pillado el interior No me des Por favor No me des Vale Paralelo Con un rookie Ay 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 Tengo el interior En la última Tengo el interior En la última Ahí está Le pasamos En la última vuelta Última curva Bueno Cuidado que viene Con el rebufo Vale Bueno Se ha podido pelear Se ha podido pelear Con Ali Llegamos a meta Y llegamos en podio Así que para nuestra primera carrera Pues no está mal No frenes de golpe aquí No frenes de golpe Deja que pasen un par de curvas Porque Los incidentes Después de que pases por meta Siguen contando Hasta que pase el último De la carrera Y el último de la carrera Todavía está lejos Así que no frenes Nada más pases por meta Búscate una zona segura Para frenar el coche Ahí está Aquí no parece que pase nada Aquí frenamos Le damos a escape Y terminada nuestra primera carrera Como rookie Bueno Straddy ¿Y ahora qué? A ver ¿Cuántos puntos para el campeonato he conseguido? ¿Cuánto safety rating? ¿Cuál ha sido el resultado? No te preocupes amigo Ahora te lo enseño Pero antes Quiero enseñaros Cómo ver repeticiones Porque podéis revisar Acciones En la carrera Simplemente Tenéis que ir aquí A labs Marcar la primera vuelta Que te pone justamente En la parrilla de salida Podéis cambiar la cámara Por ejemplo La cámara de Chase Es muy útil Para ver incidentes Y darle a play Y ya está Así ha sido la salida Hemos salido bien Y aquí podéis Cambiar Bueno justamente Aquí detrás Podéis cambiar Lo que pasa es que no lo veis Podéis cambiar de piloto Tenéis aquí El casco Que si pincháis Tenéis todos los pilotos Y podéis cambiar entre ellos Podéis cambiar Distintas cámaras Hacer las pruebas Que queráis Y pues eso El play O rebobinar un poquito Para adelante Un poquito más rápido Para ir a una vuelta En concreto Aquí lo tenéis Aquí podéis ir pasando Las vueltas Y ya está Ahí podéis Mirar incidentes O alguna cosita Que habéis visto En carrera chula Para revisarla Lo que vosotros queráis Bueno Hemos terminado la carrera Vamos a salir del servidor Aquí arriba a la derecha En kit Ya salimos Ya podemos salir No pasa nada Ya termino la carrera Y vamos a ver En la aplicación Nos salen dos avisos Y nos dice Results ready for the race Y results ready for the practice El resultado de la práctica No nos interesa Nos interesa el de la carrera Así que pinchamos en este aviso Y vamos directamente Bueno Aquí le damos a clear all Y ya está Ya tenemos esos avisos vistos Y nos vamos al resultado De esta carrera Y aquí lo veis Este es nuestro safety rating actual Hemos ganado Hemos ganado 0.2 De safety Hemos hecho Un off track Sin ese incidente Pues hubiéramos ganado Un poquito más Y aquí veis La ganancia De De cada uno De los participantes En la carrera La ganancia De irrating En los que tienen Licencia de Y en los rookies Veis que no sale El irrating Porque en rookie Esto no te lo muestra Solo te muestra El safety rating Que ganas Y veréis por aquí Alguien Que ha ganado Esto Más 0.62 O más 0.56 Y dices ¿Cómo es posible Si yo he ganado 0.20? Esto es Porque cuando subes De unidad Nosotros ahora tenemos 2.70 Cuando pasemos a 3 Y recién Te da un plus De 0.40 Igual que cuando bajas De safety Cuando bajas De unidad Si estás en 3 Y bajas a 2 También irraciente Que te quita Menos 0.40 Pero que puede pasar Que por lo que sea Le des a clear De los avisos Y no veas el resultado Pues yo te enseño Donde se puede ver Aquí a la izquierda Tenemos results And stats Vamos aquí Y pinchamos en My results Aquí yo tengo ordenado Esta es la lista De eventos En los que hemos estado Prácticas Y carreras Ordenados por fecha Yo lo ordeno Por evento Porque aparte Con evento Con la flechita Hacia abajo Porque te lo ordena Por evento Y también por fecha Entonces que va a pasar Que las carreras Van a estar Arriba del todo De la lista Ordenadas por fecha Entonces aquí Es donde tenemos El resultado de la carrera Que si pinchamos Vamos a la misma ventana A la cual accedemos Por medio del aviso Y alguno estará diciendo Bueno Estradi Dime a ver ¿Cuántos puntos Para el campeonato? Que yo quiero pelear Por la Mazda Mi X5 Cap Por la Global Me han dado 60 puntos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira ¿Veis esta ventana De aquí arriba? Estos son los splits Que lo explicamos Creo que en el primer O segundo episodio De la serie Nosotros estábamos En el tercer split Con un soft De 1299 Por ejemplo Mira Vamos a revisar esto Daniel ha ganado La carrera Y se ha llevado 76 puntos ¿Vale? En el tercer split Si vemos el resultado Del primer split Que había 2016 de soft Veremos Que el que gana La carrera Que es Jordan Murphy Clase A 1.54 El que gana La carrera Se lleva 117 puntos Entonces Aquí se ve Lo que explicábamos En ese episodio En el que hablábamos De los puntos Del soft Y todo eso Cuanto más soft Tiene la carrera Más puntos consigues Por ganar Por segundo puesto Por tal Entonces fijaos la diferencia Fijaos la diferencia Que el que gana En el tercer split Son 76 El que gana En el primer split Son 117 Y si vamos Al quinto split Que es la jungla máxima Con 646 puntos De soft Veremos que El que gana La carrera Se lleva 39 puntos Ahí no quieres estar Aquí Tú No quieres estar Fíjate Rookies con 1.64 De safety Gente con Muy poquito Irrating Fíjate Este tiene 366 De irrating Tú ahí no quieres estar Tú ahí no quieres estar Tú lo que quieres es No cometer ningún incidente Así que en las siguientes 3-4 carreras Si sigues Sin cometer incidentes Conseguirás llegar A clase D Muy pronto Y os lo enseñaré Aquí en vídeos Las siguientes carreras Además nos pilla El cambio de semana Entonces habrá Cambio de circuito Y seguramente Correremos con el Madem X5 Y también Con el Formula Ford 1600 Pero bueno Yo hoy me despido No olvidéis Dejar un buen like En este vídeo Si os gusta la serie Dejadme en los comentarios Todas las dudas Que tengáis Para que lo comentemos En próximos vídeos Y suscribíos Al canal de TDG Racing Team Para no perderos Ningún vídeo De este canal Me despido por hoy Amigos Yo soy Straddy Y nos vemos Muy pronto Aquí En TDG Racing Team ¡Gracias!